Characato, sí. ¿Cómo hace para venir hasta Córdoba? Y toma un remis que va un muchacho a buscarlo desde la falda a Characato y después tomamos el colectivo para venir a Córdoba. No llega un colectivo hasta Characato, ¿no? No, no, no llega. No tenemos ningún trastorte público, no hay ahí. ¿Qué costo tiene venir hasta Córdoba? Y 120 mil pesos venir y volver, sí. ¿Y hoy viene por un trámite médico? Un trámite médico. A mi hijo lo han operado y tengo que hacerle cross-linking y que lo hace el centro privado. Y justo estaba mal un papel del ministerio, así que nos volvemos y nada, sin ninguna solución. ¿Conoce de varios vecinos que se vean afectados por la falta de interurbanos en la zona? Sí, sí, sí. Mi hija estudia en Tuclame. Estamos a 180 kilómetros de su escuela y ella viaja a las 4 de la mañana para poder llegar al colegio. Pero cuando el papá no lo puede llevar, imposible que llegue. Y ahí hay muchos chicos que dejan de estudiar porque no hay transporte público. ¿Nunca hubo un servicio de transporte? Hasta el 99 hubo un colectivo, sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo sacaron? Y por la falta de gente, digamos. Antes se trabajaban las canteras y bueno, empezó gente a venirse a vivir en la ciudad y quedaron poca gente en el campo, ¿no? Así que en Characato somos 24 habitantes. En Costa Sacata, en Characato, en Rosario, todos esos pueblos pequeños. ¿Cómo hace la gente que tiene que trasladarse hacia otros lugares? Tienen que tomar colectivos que los, digamos, que tienen que hacer transbordos. Tienen que ir a este Pilar, tomarse un Corocuata, un Malvinas, un LEP, depende. Por ejemplo, el LEP es directo, ese no va por esas rutas nueve, va por otras rutas que van directo de terminal a terminal. ¿Y en algún momento había frecuencias para cubrir esa cantidad de pasajeros o no? No, ahora se están, digamos, después de la pandemia, como se redujo en los colectivos, ahora recién se puede incorporar nuevamente ese tipo de servicios. Imagino que debe ser todo un problema para aquellas personas que quieran venir a Córdoba. Totalmente, así es. Un problema bastante importante porque las frecuencias son muy distantes. Sigue convaneando el tren. ¿Por qué motivo? Más barato. Hay que esperar un poco más, nomás, hacerse de paciencia. Te cuento dormir y cuéntate. ¿Usted vino en el tren? Ahora vinimos en el tren. ¿Cuánto demoró? No sé. Dos horas. Dos horas.